El mundo va en una sola dirección, cada vez más alejado del amor Es algo común sentirse bien, en la adicción, en la mentira y el rencor Lo que no dice el rey de la oscuridad, es que el hombre es insaciable en lo carnal Todo esto al final, esclavizará y ni cuenta te darás Si el mal es normal para el mundo, contra la corriente yo iré Coventen conmigo, sigue a Cristo, ungidos por Él vamos a vencer Si el mal es normal para el mundo, contra la corriente yo iré Coventen conmigo, sigue a Cristo, ungidos por Él vamos a vencer Si el diablo viene, dile no, no Si hay tentación, tú dile no, no Solo a Cristo digo sí, y digo sí, 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 sí Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida En Él encontrarás siempre la salida, solo le debes entregar tu corazón y vida Él siempre salvará a quien le siga Por eso joven, ven contra la corriente, seguir a Cristo te hace diferente Si el mal es normal para el mundo, contra la corriente yo iré Joven, ven conmigo, sigue a Cristo, ungidos por Él vamos a vencer Si el mal es normal para el mundo, contra la corriente yo iré Coventen conmigo, sigue a Cristo, ungidos por Él vamos a vencer Unungidos por Él vamos a vencer Unungidos por Él vamos a vencer Unungidos por Él vamos a vencer